El diario Español El Mundo ha publicado una entrevista exclusiva con Ángel Carromero, el ciudadano español condenado a prisión en Cuba por la muerte, si ustedes recuerdan, de los disidentes cubanos Osvaldo Payá y Harold Cepero. Sus declaraciones han sido explosivas. Según Carromero, los servicios secretos cubanos asesinaron a Osvaldo Payá. Ana María Luengo Romero nos cuenta en Europa hoy. Ana María, un gusto saludarte una vez más. Muy buenas tardes Patricia, bienvenida. Bueno, pues tras casi más de un año, Ángel Carromero ha decidido romper su silencio. Dice que tanto Payá como Cepedo salieron vivos del accidente. Asegura que las enfermeras y un párroco del hospital al que fue trasladado dijeron que los cuatro ingresaron a ese hospital. La tercera persona a la que se refería era el político sueco que también viajaba en el auto accidentado. Carromero asegura que la versión oficial de La Habana de presentar el accidente como un siniestro por exceso de la autoridad fue una coartada perfecta para ocultar la muerte del único opositor que a su juicio podía liderar la transición en Cuba. Carromero sostiene también que el vehículo en el que viajaban se salió de la carretera tras ser embestido por un auto azul que les seguía. Aseguraba que les seguía tan cerca que pudo ver los ojos del conductor en el espejo retrovisor. Carromero menciona que Osvaldo Payá le dijo que sus perseguidores eran comunistas por el color de la placa y que siguiera conduciendo como si nada hacen en español. Está intentando conseguir reacciones del gobierno cubano a las declaraciones de Carromero.